Presidente, muchas gracias. Ante las diferentes voces que se han quejado o han manifestado molestia por la visita del expresidente Álvaro Uribe a la frontera, vale la pena decir que debemos reflexionar frente a la realidad de esta situación. Un ciudadano que ha sido expresidente tiene todo el derecho a visitar un lugar que está en la crisis como la que se encuentra en la frontera con Venezuela. Y valga la pena decir que entre la tímida presencia del gobierno nacional en la frontera con Venezuela, porque yo también estuve allí, no está nada mal ni es negativo que un presidente vaya y haga una visita solidaria. Para quienes han criticado esta visita deberían revisar con cuidado el discurso que allí se pronunció y se darán cuenta que política no se hizo, que no fue más que un discurso de solidaridad con el pueblo venezolano y en defensa de la democracia regional. No obstante, señor presidente y estimados amigos congresistas, este es el tema del debate. Lo que debe ocupar toda la atención de esta corporación y toda la energía es la solución de la situación de cientos de familias deportadas ilegalmente y la atención humanitaria que se les va a prestar allí. Tenemos albergues llenos de niños, llenos de mujeres, de familias separadas por la deportación ilegal del régimen de Maduro. La corporación no puede entrar en un debate exclusivamente político. Y en ese mismo sentido tampoco cae bien las declaraciones del presidente de la república que semanalmente pide la unidad del país, pero lo primero que dice es que hay vientos de guerra y que no se suelen las trompetas de guerra. Nadie ha pedido que haya guerra ni nada por el estilo. No es bueno distraer la atención en ese sentido tampoco. En ese mismo sentido, señor presidente, creemos que la diplomacia no puede ser hermética, la diplomacia no puede ser excesiva y mucho menos inactiva. La diplomacia se debe llevar a cabo, por supuesto, pero también debe haber manifestaciones públicas de solidaridad por parte del gobierno. Y también la diplomacia debe pasar a la acción política. Algunas de las acciones políticas que recomendamos, por ejemplo, es llevar el caso de la violación de Maduro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, llevar esta discusión al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y, ¿por qué no?, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Valga la pena dejar la constancia, señor presidente, que si el Estado colombiano no actúa oportuno y diligentemente en este caso, esgrimiendo los mismos argumentos que el régimen de Maduro lo hizo para deportar ilegalmente cientos de familias colombianas de la frontera, en un futuro, si no se soluciona este problema, puede pasar lo mismo con los colombianos que viven en el interior del país y estaríamos enfrentando a una deportación masiva de colombianos y se estaría alimentando nuevamente este dañino y nocivo sentimiento xenófobo que hoy incentiva el gobierno de Venezuela. Finalmente, señor presidente, estimados congresistas, Colombia no puede ser indiferente ante la defensa de la democracia regional y por lo tanto hacemos un llamado que la cortinilla de humo que se ha montado en contra de los colombianos no sea excusa para mover las elecciones de diciembre en Venezuela y de la misma manera como ha sido expresado en esta plenaria genera una reflexión de todo el país que si un gobierno que es tan adverso a Colombia que trata a las instituciones de Colombia de la manera como lo ha hecho con expresidentes como Andrés Pastrana y Álvaro Uribe pero que además si respeta los derechos de los colombianos no es conveniente que sea garante del proceso de paz. Debo hablar al señor presidente y cambiando de tema expresamos nuestra absoluta solidaridad con el periodista Arío Acevedo exaltamos la defensa de la libertad de prensa y no está bien que un columnista de opinión respetado democráticamente ha argumentado sus diferencias con este gobierno hoy esté amenazado de muerte. le pedimos al gobierno nacional atienda con especial atención el caso de Arío Acevedo, columnista y periodista. Muchas gracias señor presidente.